Nos sorprendieron tirando el agua en la barba de una casa Ya bien borracho todo se tambaleaba Se deshogaba en las paredes mojaba Llegó la tira y se lo llevó Su mala suerte es que no traía ni un peso Y andaba pedo eso poco le importó Solo volcaba y a la policía arrestaba Seguía orinando sin que nada le importara Pero la tira se lo llevó Ya en la tenencia le dieron cara de nádrico Debes diez vidas ser salvo y muy buscado Te espero un rato metido aquí en el campo Cincuenta años en el tujo de prisión Se lo llevaron al cerezo de Morelia Duró diez años metido en la prisión Hasta que un día llegaron y le dijeron Usted disculpe nuestro único señor Que son diez años un suspiro de la vida Y el abusado bien los aprovechó Para aprender muy bien ese negocio Que si de verdad la cárcel lo llevó Hoy es un arco y de los meros pesados Logró contactos estando en la prisión Tirando el agua se le mira a las esquinas La policía no ha molestado al señor Hoy lo respetan uno, dos y tres valientes Él es el jefe le dicen con mucho honor Tirando el agua se le mira a las esquinas La policía no ha molestado al señor ¡Gracias! 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 Amén.